Venimos en Login, una tarde más, pasándola, buenísimo, como siempre nosotros les prometemos a ustedes un programa, así, una vaina loca, una vaina chévere, ¿no queridos? Sí, señores, porque el artista dominicano número uno en estos momentos en Colombia está aquí en la casa, está en Login, ¡Fuego! ¡Búsela, búsela, búsela pa' Fuego! ¡Eso es! ¿A quién le recibe con todo, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fuego? Bienvenido a Cali, a Colombia, ya sabemos que andabas aquí en Colombia, llegaste hace ratico, estabas en Bogotá, ¿Dónde más estuviste? Villavicencio. Villavicencio, dando vuelta, ¿cómo te fue? Ahora vamos a Barranquilla, todo. Y ahora en Cali. Ahora estamos aquí en Cali, por ahora. ¡Ey, qué bien! Bueno, hermanito, su canción, Una vaina loca, pues ha ocupado los puestos número uno en muchísimos países ya de Suramérica, como Venezuela, como Ecuador, obviamente aquí en Colombia. ¿Qué se siente tener una canción número uno en tantos países, hermano? Bueno, me siento bien, me he agradecido de cómo la gente me ha apoyado, y de verdad que es una bendición de Dios, se ha convertido en un éxito mundial, ha sido una canción que yo saqué por internet, tú no entiendes. Por internet, cuéntanos entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que tú primero empezaste en la música, en tu país, cómo fue todo ese proceso, y luego dices tú que sacaste la canción por internet y se enloqueció la canción por todo lado? Nacido Washington DC, pero de par de dominicanos, mi papá es músico, él toca guitarra, bajo, piano, bongo, de todo, siempre me tenía alrededor de la música, so, no tenía como opción, ¿no? Sí, fue muy natural. ¿Tenía Cali algo con la música o...? No, pero me gustaba, me encantaba siempre cantar, a mí nunca le cogía interés a los instrumentos, pero me gustaba cantar, aprendí a ver las canciones de la gente, que estaban pegadas, como Luis Guerra, los hermanos Rosario, Héctor La Voz, Frankie Luis, en la calle escuchaba, bueno, con mis amigos, mucho G-Pap, mucho rap, mi influencia, mi influencia más fuerte es el G-Pap, so, ¿tú entiendes? Muy natural todo. La gente de rap, so... Y entonces, ahí está, ahí está, señores, Fuego. Bueno, hermano, me parece a mí algo muy importante preguntar, ¿qué género canta Fuego? Porque, pues, por ejemplo, una vaina loca, una vaina loca a mí me suena como algo así muy tropical, pero también me suena como algo muy urbano. Sí, bueno, yo amo música urbana, ¿tú entiendes? Pero ahora estoy enfocado en lo que es el merengue electrónico, eso es el merengue electrónico y lo fusiono con G-Pap, con techno, como una vaina loca, es fusionado como con un poquito de reggae. La otra canción que tengo sonando por ahí, que se llama Sicaria, Sicaria es el remix de la canción Mr. Saxo Beat de Alexander Stan, y es una fusión de merengue electrónico con música house techno. Muy bien. Hablemos de la historia de esta canción, una vaina loca, una canción que definitivamente no solamente está en los primeros lugares radiales en todo el lado en Colombia, sino que además la dedican y la dedicamos y nos la dedican. Diga, diga, la dediqué, me la dedicaron. ¿Por qué? Porque es una canción cuando uno ya está muy enamorado, muy tragado, ¿cierto? Algo así. A ver, cuéntanos la historia de la canción. ¿Qué pasó ahí? Por la que es una historia real. Una vaina loca es una vaina loca. Si escuchas bien las líricas de la canción, se trata de... O sea, como usted siente con una persona, o sea, cuando están haciendo el amor, y cuando están con esa persona, te hacen sentir una vaina loca. O sea, una sensación, una energía, un frío, tú muy bien. La mariposa en el estómago, uno tiene un rostro de vaina. Sí, una vaina loca. Y una vaina loca, sí, señores. Fuego, así le puso la canción. Usted que está allá en su casa, nos puede llamar a saludar a Fuego, a preguntarle absolutamente lo que quiera. Utilice la línea local que es 518 4098 y también puede utilizar la línea nacional gratuita que es 018000 935600. Por ejemplo, aquí a Angélica, no a Angélica, sino a Angélica, le mandaba un saludito a Fuego, que es un abrazo muy grande para él. Por aquí también, Catsito Cabrera, manda el fin. Para que le agregue. ¿Quién más? Anda por ahí, Juancho Quesada, también manda saluditos a Fuego y Franklin Aguirre, que nos están viendo por allá con, uy, con un poco, con Estefany Carvajal, con Lina Aramburo, con Jessica Rivas, dice Quintero Vanila López, mejor dicho, un parche. Un parche gigante, siguiendo Logan y Valery, está también aquí en la casa. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo? Hola. Bien, bien. ¿Vos, desde dónde nos llamabas? Desde Allegrande. Ey, qué rico, hombre. Bueno, Valery, te presentamos a Fuego. Hola, Fuego. Hola. ¿Cómo estás? Valen, ¿qué pregunta le quieres hacer? No, que esta canción es muy bacana, la que yo saco una vaina loca. Ya la has bailado bastante, pues. Claro. Gracias. Muy bien, bueno, Valen, cuéntanos acerca del tema de la semana. No, pues, ¿qué te digo? No. ¿Por qué te llamas así? Mi nombre y todo. ¿Por qué, Valery? No, me gusta mi nombre. Ah, te gusta. ¿Te gusta tu nombre? ¿Pero por qué te llamas Valery? ¿Lo sabes? ¿Tu mamá te alguna vez te ha contado? ¿Tu papá? No, pues, el nombre me lo pusieron por parte de mi abuela. Ah, ok. ¿Otra abuela moderna? Otra abuela moderna. Una abuela Valery. Me gusta. Valery, cuídate mucho. Lo mismo. Chao, chao. Bueno, muy bien. Hablando de nombre, Vivo Fuego, ¿por qué Fuego? Bueno, Fuego me dicen desde muy joven. Tres Candelas, Caliente, Mujeriego. ¡Ay, Dios mío! Buen dato, buen dato. Ok, eso era desde muy joven. ¿Ha cambiado? No, ya ha cambiado mucho porque... No el nombre, sino tú. Yo sí, no, yo. Demasiado trabajo. Estoy enfocado en mi carrera. Tengo compañía. O sea, mi empresa, Estrella de Barrio. Y entonces, ¿ahí tú me tienes enfocado en la carrera? Demasiado, demasiado trabajo. Bueno, muy bien. Hablemos de eso. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué proyectos vienen entonces para este año que ya estamos por la mitad, casi finalizándolo? Bueno, por ahí viene el video de una vena loca, el remix junto al Potro Álvarez, el remix oficial, que lo grabamos en la isla Margarita, en Venezuela, una película. Muy pronto lo vamos a tener porque ya queremos ese video. Una cuanta semana ya. Ya esta semana sale detrás de la cámara. Ajá. Y ya una cuanta semana más, dos o tres semanas sale el video. Muy bien. Muy bien, hombre. Bueno, hermano, esta canción, una vaina loca, es una canción que en todas, pero que todas las discotecas, cada fin de semana la gente la rumbea mucho. Gracias a Dios. Usted yo creo que le ha facilitado la vida a muchos personajes ahí alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que si uno no sabe qué decirle a la niña, entonces uno baila la canción con ella y ya quedó todo claro. Y además baila también suavecito. Claro, claro, uno está ahí tan, tan, tan. Usted cuando escribió la canción, cuando ya la comenzó a escuchar en las estaciones radiales, ¿pensó que esto iba a ser un hit como lo está haciendo en estos momentos? No, honestamente no sabía porque como le dije, una canción que solté por internet. O sea, yo siempre hago los covers, los remakes para promocionar y para terminarme sonando, la discoteca y eso, pero no sabía que iba a ser un éxito tan grande, así mundial como es ahora. Fuego, al principio los artistas pues tenían algo ahí como con el internet, un amor y odio, una relación ahí como de bueno, no sabemos si es bueno o malo, pero ahora tú estás diciendo, por ejemplo, que el primer lugar donde la soltaste fue ahí por la red. O sea, ya se están beneficiando totalmente de ella. Es mejor tenerlos del lado, ¿no? Sí, no, la red. Yo saco todo por mí. Yo tengo mi canal YouTube, youtube.com slash fuegovisión1. Ahí pueden ver todo lo que yo tengo, mis videos, entrevistas, los conciertos, todo. Y cada canción, casi cada dos semanas saco una canción nueva, un cover nuevo. Un cover nuevo, ok. Eso me encanta, me encanta. Bueno, y Caliche está ahí en la línea que quiere saludar a Fuego. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué toca yo ahí, no? Bien, hermanito, ¿de dónde nos llamas? De aquí del barrio San Luis. Ey, qué rico. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo? ¿Cómo está el clima? Aquí haciendo harto calor, ¿oyó? Demasiado, hermano. Bueno, ahí te presentamos a Fuego y lo que usted le quiera decir, hermano. ¿Crees que, parcero, juego bien o qué? Bien, 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 aquí disfrutando Cali. Ah, son buenísimos. ¿Y las mujeres? Linda, bella todas. ¿Qué tarea que tiene al lado usted? ¿Cuál? ¿Cuál? Que yo voto porque ella ahorita baila una baila. No, bueno, está bien. Oigo. Yo voto. Dígame. Oigo, una preguntita ahí, ¿qué estaba haciendo usted ahí cuando le vino a bailar loca a la cabeza? ¿Estaba barriendo, trapeando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué tú crees? No, yo estaba en el estudio y yo siempre, yo me gusta improvisar, eso me salía improvisando, ¿cómo entiendes? Yo improviso, yo no escribo, yo lo hago todo en la mente. Guau, qué manera de que le salga la creatividad, ¿no? Claro, buenísimo. Muy bien, Carlitos, ¿no me vas a decir que te pusieron ese nombre por Carlos Morales? No. Ah, bueno. Por mi padre. Por tu padre, ¿también se llamaba así? Sí, se llamaba. O sea que tú eres Carlos Junior. Más o menos, sí. Más o menos. ¿Pero tiene un segundo nombre por ahí que sea el legado de su familia? No, segundo Alberto, pero ya porque mi mamá le gustaba el nombre y me lo puso. Está bien. Somos tocallos, hermano. Qué mucho nombre. Haz una biqueza de nombre. Esa es la actitud. Muy bien. Muy bien. Carlitos, un abrazo. Cuídate. Carlos Alberto, hasta luego. Chao a todos por allá. Chao, Carlos Alberto. Cuídate pues. Bueno, hermanito, bueno, y en tu nuevo álbum que se llama La Música del Futuro, además de una vaina loca, sicaria, ¿qué canciones vamos a disfrutar ahí en ese álbum? Bueno, mi primer disco fue, ese fue mi primer disco, que, donde salen los éxitos míos que se llaman, bueno, Qué Buena Tú Tá, que es otro de Merengue Electrónico que fue un giro a nivel internacional también, se llama Qué Buena Tú Tá, una fusión de Merengue Electrónica con música hindu, india, me llevó a los premios nuestros, súper, de la internacional, todavía sigue sonando, y súper estrella junto al cantante Omega el Fuerte que fue, es un himno en toda la discoteca hoy en día, pero, Una Vaina Loca forma parte de mi segundo proyecto, no de eso. Ok. So, estamos trabajando ahora en eso, y todavía no tiene nombre, pero ya casi está terminado, ¿tú me entiendes? Muy bien. O sea, tengo el nombre, pero estamos debatiendo. Están debatiendo. Hay varias opciones ahí. Sí, exacto. Muy bien, bueno, después de que uno tiene una canción como Una Vaina Loca, que es un éxito, así, ya lo hemos dicho muchas veces porque lo es, sientes de pronto la presión de decir, bueno, hay que repetir entonces una canción que se vuelva así un clásico, como Una Vaina Loca de una, o de pronto dices, no, yo voy a dejar que... No, claro que sí, no, yo sigo sacando música así, toda la música mía así, fiesta, gozadera, me hace sentir bien, yo sigo así, yo sigo en esa, en esa línea. Música feliz, entonces, exacto. Y sabemos que fue, la vas a sacar del estadio su cruchismo, éxito, hermano. O sea, que por ahora desamor no vamos a tener por ahí. Desamor hay, y yo tengo canciones también que son buenas y todavía llevan el ritmo urbano y ese ritmo del merengue electrónico. Bueno, Fuego, llegó el momento en toda la que escuchemos una vaina loca, hermano. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Fuego está en la casa, así que un aplauso, ustedes ya saben que pueden llamar al 518 40 98 porque Fuego está aquí hoy con nosotros, aquí le doy el honor. Fuego es login. ¡Gracias!